La gente tiene que tener la gaviota. Bueno, a ver, más pedidos para que baile la gaviota. ¿Le tenemos un nombre a la gaviota? El... Gaviotín. Piquín. La gaviota Ofelia. Piquín. Piquín. Que baila y que... A ver si viene con los derechos todavía Piquín. La gaviotita Hernán, no, pero Hernán es un grande. Pero hay un piquín para mí. Te está dejando el bigote. ¿Te vas a dejar el bigote? ¿Te vas a animar? ¿Solo el bigote? Y sí. El otro ya lo tenés. No sé, ¿y si tarda mucho en crecer la barba después? No, no tarda nada. Tengo miedo, Guido. Tengo miedo. Vamos a la gaviota. ¿Querés ver a la gaviota? El baile de la gaviota, a ver. Bueno, esto es para ver justamente la importancia que tiene la música. Claro, uno ve esto y dice, che, esto es una pavada, no pueden estar. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo en un documental? Qué aburrido. Ahora. Sabalero. El baile de la gaviota creo que está ahí, claro. No hace falta que les diga que soy raza. Por mi piel escapa el alma sabanera. Sangre y luto es el color de mi bandera. Justifiquemos esto, chicas, por favor. Yo no llevo aquí en el alma. Es el negro un sentimiento que se lleva de verdad. Esto es, ¿saben para qué, no? Si ganarás yo el infierno por ser negro y nada más, moriré llevando negro al corazón. Gaviota. Gaviota. Para todos ustedes. Quiero decirle a Guirito, tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por él. Bueno. ¿Se acuerdan de este tema? Por Dios. Sí. Qué bueno que se terminó, ¿no? Hoy molan abajo, ya saben, me imagino que... Molan abajo. Hermoso. Bueno, con esto metimos tres puntos de la noche, chicos. Muy bien. Y siguen las sorpresas en Redespierto. Hoy fue el baile de la gaviota. Mañana es... Mañana es una sorpresa. La expulsión de agua de la ballena. También con música. Ah, bueno, mirá quién llegó. Llegó Pizu. Qué canchero que está Pizu, ¿eh? Está Pizu. Estás canchero, Pizu, ¿eh? Mira, ahora te queda grande la ropa. Me hiciste gimnasio, ¿no? Es hermoso, Pizu. El cambio de hábito de Pizu. ¡Vamos, Nati! ¡Vamos, Nati! ¡Vamos, Nati! ¡Vamos, Nati! Como ayer lo acusaba el señor Paradise. ¿Qué hace? ¿Qué hace Natalia, por favor? Bueno, muy bien. ¿Ya han elegido tema? Mientras baila el negro, se mueve el negro. Ah, ¿no? Elegí negro, ¿qué es un tema? Para molar, ¿no? Para que baile la gaviota. Vamos con la canción de Pizu de Amigo, el video original. Y terminamos bien arriba. ¿Es muy fuerte? Está bien. Vamos con Gloria Estefan. ¿Con la canción de Gloria? Vamos con conga de Gloria Estefan. Igual cachete, pechete, oliva. Pasa que no me acuerdo el video. Puede ser que sea un poco... ...deconstruido, ¿no? Muy poco construido. Muy poco... Ah, desconstruido. Bueno, vamos entonces con conga de... ...esa gran persona. Bueno, muy bien, ahí estamos, ¿eh? Y aquí digo, ah... We're so fine. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo... No me acordaba, que lo acordaba. Sí, era la única coberna. Fíjate. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! Ah, encantado. Listo, esto lo corto. Esto lo tengo que cortar, ¿eh? Arranca... Mira, tengo videos tuyos. Mira, tengo videos tuyo. Y ahora, Copacabana de Miami. Copacabana de Miami. Esperamos que tengas un momento maravilloso. Y ahora, para continuar esta noche emocionante... ...Miami Sound Machine. Maravillosa tarde. Ah, bien, Gloria está abajo. ¿Necesitas con él? ¿Esto no es el lugar correcto? Puede ser. ¿El sombrero? Nunca ve. Bueno, muy bien, hemos llegado al final. Nos retiramos con Wilfredo Ramírez y nos vemos mañana. Chao.